La medianoche viene, minutos faltan ya Y todos con aceite debemos esperar Ya Cristo está a las puertas y pronto se abrirán Las vírgenes prudentes gozosas entrarán Veamos a la higuera brotando sin cesar Y el ruido de la guerra nos debe despertar La llave en el cerrojo, la puerta va a abrir Tan solo unos momentos, mi Cristo va a venir La última llamada Se oye resonar Se ve ya la alborada Que anuncia el despertar Si estamos preparados Él nos podrá llevar Si estamos en pecado Nos vamos a quedar Veamos a la higuera Brotando sin cesar Y el ruido de la guerra La llave en el cerrojo, la puerta va a abrir Tan solo unos momentos, mi Cristo va a venir Tan solo unos momentos, mi Cristo va a venir Tan solo unos momentos, mi Cristo va a venir Tan solo unos momentos, mi Cristo va a venir Tan solo unos momentos, mi Cristo va a venir Tan solo unos momentos, mi Cristo va a venir Tan solo unos momentos, mi Cristo va a venir Tan solo unos momentos, mi Cristo va a venir Tan solo unos momentos, mi Cristo va a venir Tan solo unos momentos, mi Cristo va a venir Tan solo unos momentos, mi Cristo va a venir Tan solo unos momentos, mi Cristo va a venir Tan solo unos momentos, mi Cristo va a venir Tan solo unos momentos, mi Cristo va a venir De valor, nada tengo que darte Toda mi alma es tuya, Señor Solo basta servirte y amarte Y alabarte, mi buen Salvador Que te daré, Señor amable Tú eres el dueño de mi alma Vida nueva tú me has brindado Y me has dado gozo y calma De rodillas, Jesús, yo te ruego Tomes mi alma y todo mi ser No me dejes ni un solo momento De tu mano no quiero caer No me dejes ni un solo momento De tu mano no quiero caer No me dejes ni un solo momento Mejor es mi Cristo Que el oro mata Es lo que prefiero Que andar en el mar Mejor es mi Cristo Y todo lo que Prefiero ser guiado Por su mano fiel Antes que a ese rey De dominio hostil Y vivir en la maldad Prefiero a Cristo Y solo a Él Que lo que este mundo da No me dejes ni un solo momento Mejor es mi Cristo Que mi amor es mi Cristo Que mi contemporá Prefiero ser fiel A su causa eterna Yo quiero la fama del mundo ojalá Prefiero seguirle y obtener su paz Antes que a ese rey de dominios vir Y vivir en la maldad Prefiero a Cristo y solo a Él Que lo que este mundo da ¡Gracias! 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 Sin Cristo perdido estuviera sin Cristo que fuera de mí sin Él yo por siempre vagará como barco sin vela en el mar Cristo, oh Cristo te conoces a Él no le rechaces hoy oh Cristo, oh mi Cristo sin mi Cristo que triste es vivir sin Cristo mi alma es perdida sin Cristo vagará en error sin Él no tuviera consuelo mas por gracia Él ya me salvó en Cristo hay paz para tu alma en Cristo hay salud para ti en Cristo hay vida eterna ven a Él y esto tuyo será Cristo, oh Cristo si te conoces a Él no le rechaces hoy oh Cristo, oh mi Cristo sin mi Cristo que triste es vivir no le rechaces hoy Señor Señor manifiesta tu poder haz que vuelva a renacer tu amor en mí manifiesta tu poder santificado para que yo postrado adore ante tus pies Señor dame más sabiduría para que yo cada día pueda así con alegría alabarte a ti Señor bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre bendito y glorificado por la eternidad bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre no tenía gozo y paz cuando andaba en la maldad lejos de ti que hiciste los cielos y la tierra bendito sea tu nombre bendito sea tu amor 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 Alegría, alabarte a ti, Señor, Jehová, bendito sea tu nombre, tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Por la eternidad. Amén. 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 El santo y humilde, en el fe y valor, y así venceremos toda tentación. Allá en su mansión, y un día estaremos allá en su mansión. El fin del mundo se acerca ya. El evangelio se acabará. Ya las señales se están mirando. Se está cumpliendo como escrito está. En aquel día andarán las entes, desesperadas por su maldad. Será muy tarde en aquel entonces, los que predican ya no existirán. Serán quitados de su presencia. Todos aquellos desobedientes. Será el lloro y el sujir de dientes. Todos aquellos que han hecho el mal. Querido amigo, Cristo te llama. Señor. 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 La vida es una flor Que el hombre cual a Dios La debe de cuidar Con precaución Porque si se marchita Esa preciosa flor Nunca revive No quiere flores muertas En su jardín, mi Dios La vida es una flor Que el hombre cual a Dios La debe de cuidar Con precaución Porque si se marchita Esa preciosa flor Nunca revive Solo parirá No quiere flores muertas En su jardín, mi Dios No quiere flores muertas En su jardín, mi Dios No quiere flores Puerta No quiere flores muestibles Por la sangre preciosa que en la cruz derramó Una senda gloriosa mi Jesús me marcó Si por ella camino sin temor de caer Pues mi Cristo divino me sostiene incansable Con su grande poder En su ejemplo marcado Es infrudo vianero Para llegar al cielo ¿Dónde está mi Jesús? Con angustia y dolor Así voy caminando A mi Cristo esperando que me guarde en su amor Como el suave perfume De las flores de azah Como el óleo divino Ofrecido en su altar Así son las palabras De sus hijos en luz De los que han encontrado El feliz repringerio En la fe de Jesús En su ejemplo marcado He cifrado mi anhelo Para llegar al cielo ¿Dónde está mi Jesús? ¿Dónde está mi Jesús? ¿Dónde está mi Jesús? Con angustia y dolor Así voy caminando Amén. Amén.